amigos yo se los dije por más que que se empiece estos días estuviese cerrado pues iba a estar publicando cositas no y en este caso no están publicando el botón rojo vamos a ir de a poco no y bueno antes de comenzar también recordarles que hicimos un vídeo sobre los posibles nuevos miembros que en la miniatura puse como ejemplo con ese guarnizo no puse como ejemplo y mucha gente es pensó que juan guarnizo iba a estar en la serie no amigos yo cuando cuando te pongo el ejemplo no si juan guarnizo llegar a entrar yo lo pondré en el título juan es el guarnizo nuevo integrante de que se empiece como dice con germán con lene y con uly rex con vol toda esa gente pero no había o no mucha gente este se pensó no pero bueno creo que juan guarnizo alguna vez habló de qsmp y ya haré un vídeo respectivo para recordar que fue lo que dijo pero en resumen pues él quería o sea lo vio como una posibilidad pero por el tema de que tenía su serie del dios de todo no pudo entrar a la serie de qsmp y ya está así de simple no pero bueno vamos a comentar un poquito qué es lo que nos comparte que la cuenta de qsmp y cualquier estudios dice advertencia no presiones este botón listo a ver este snap nos lleva está una página una página que voy a ver creo que no se alcanza a ver no no se llega a ver voy a cortar un momento bueno estamos aquí y por lo visto esto nos lleva a la página en donde miren están ahora mismo en el número 13 mil y el objetivo es llegar a 150 mil si yo le dio un clic aumenta esta cifra no es el post fue publicado aproximadamente hace una hora dos horas eso quiere decir que posiblemente en unas seis horas siete horas descubramos el misterio no porque o sea va a llegar a estos 15 mil y me imagino que pasará algo no me imagino que cuando esto llegue a 150 mil va a suceder algo no pero bueno a cierto otra cosa más amigos no olviden suscribirse al canal para mantenerse informado de todo lo que va a pasar con qsmp y las demás series eventos noticias de streamers youtubers así que les digo por si acaso amigos por si aún no están suscritos porque creo que está un poco feo no el que el que no esté suscrito y tengas que estar buscando el canal vídeo mejor suscríbete y te llega pues esté en tus recomendados los vídeos de este canal ya está bueno como estamos en la página tenemos que darle clic no que no sé por qué no se escuchan a ver tengo el volumen alto o creo que tengo el volumen bajo no sé qué onda ahí está si se escucha con un sonido no se escuchan seguramente no yo presiono esto 100 veces presionamos todo le damos ahí mis clic como el mariana y ya está esa es mi participación no puedo participar más y eso es lo que están haciendo todas las personas si mis matemáticas no me fallan tendrían que hacer esto 1500 personas tal vez porque 1500 por 100 es que en 150 mil o estoy equivocado no tendría matemática no lo mío pero bueno ahí está amigos este pues esto pero creo que si reinicio la página a ver vamos a ver si le pillamos ajá allá no ya no vale vale yo pensé que sigue a gente gente no 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 gente fíjense aquí aquí a mi lado izquierdo arriba por lo visto esto no es lo único cuando consigan los 150 mil se va a desbloquear se va a desbloquear otro nivel o sea ahora mismo estamos en el círculo no que es este y luego si se dan cuenta hay un candado aquí luego otro candado otro candado y otro candado hostia o sea cuando completemos esto vamos a desbloquear el siguiente candado y cuando desbloqueamos este el siguiente y luego este y al final este último y cuando lleguemos aquí y lo comprendemos me imagino que se nos va a revelar el secreto máximo hostia te imaginas que sean los nuevos miembros que te confirmen nuevos miembros en la serie de qs mp estamos muy contentos de anunciar que juan guarni estamos muy contentos de anunciar que aldo geo crystal molly son los nuevos miembros de qs mp 2024 segunda temporada para te imaginas sería espectacular sería espectacular sería espectacular y creo que soñar no cuesta nada soñar no cuesta nada pero sí que sí está hace poco yo soñaba mamadas y al final se cumple es que de verdad imagínate llegará ahí que va a pasar cuando lo completemos aunque estaban saliendo de los atamos 14.000 y la gente deja su clic y todo pero de a poco de a pocos de a pocos pero bueno ya que aclaramos esto vamos a volver a twitter y ver qué onda bueno estamos de vuelta y mi pregunta es por qué nos dicen que no presionemos el botón o sea alguien puede decirme por qué pues enví la cuenta o como sea no quieren que presionemos el botón ya ni idea ni idea y acá así dicen así también esté visto que muchos miembros de qs mp en twitter bien lo que diga este fans de qs mp en twitter están apoyando la causa de el tema de palestina no pedí una página en la que das un clic diario y creo que apoyas de alguna manera no yo ya dejé mi clic y bueno no se llama que ustedes también vayan no ahí está el link ya sacaré vídeo de eso porque creo que también va a llevarlo el tema y creo que es un tema que necesita pues compartirse no creo que está bastante bien bastante bien compartir el tema no porque en realidad te pones a pensar y dices tú estás aquí en tu casa sentado en el computador en tu cama esté preocupado por lo que sé a ver preocupaciones no creo tantas no digo estudiar trabajar lo que vas a comer mañana y en la otra parte del mundo la gente su mayor preocupación es sobrevivir el día no pero salvar tu vida más bien salvarla salvarse en la vida y eso es terrible amigo no pero bueno entonces ahí está amigos el botón del qs mp lo pueden ir a presionar en la página del qs mp punto global misma página en la que también se hizo este juego no en el que conseguían tickets que no sé qué cojones pasó con los tickets se acuerdan que hace tiempo la página de qs mp global pues no puso como que unos minijuegos así acertijos de 10 niveles y si los completas todos podías conseguir un ticket pues al final como que eso se quedó en nada no al igual que el evento de los de los bts y del qs mp awards se quedó en nada tío no a ver yo creo que el qs mp awards hay posibilidades que se dé porque fue hace poco el anuncio bueno hace un mes hace un mes fue el anuncio de qs mp award tampoco está tan lejos de pero no sé qué raro no qué raro pero bueno amigos qué opinan al respecto que estamos que es lo que va a pasar en el evento bueno que es lo que va a pasar más bien en esta página cuando se presiona el botón 150 mil veces seguramente llegamos a este nivel y luego hasta llegar al último no me da mucha curiosidad realmente me da mucha curiosidad pero bueno esas dudas se acabarán dentro de nada seguramente mañana cuando despierten esto ya será completo y si hay algo importantísimo haré vídeo de eso no así que así estamos